Reacción de Cristian Nodal al escuchar cantar a su esposa Ángela Aguilar se viraliza, así como lo escuchas, y es que por motivo del cumpleaños de Pepe Aguilar, toda la dinastía Aguilar, así como su nuevo integrante Cristian Nodal, se han vuelto tendencia por diversas razones, como sucedió precisamente con un video donde se alcanza a ver a los recién casados interactuando con el festejado. Y es que en determinado momento de la noche, los invitados decidieron realizar una especie de karaoke acompañados de mariachi, así como descubrimos algunas interacciones que vaya que nos fascinaron, como por ejemplo cuando Pepe Aguilar y Cristian Nodal decidieron interpretar juntos el tema por mujeres como tú. Pero Ángela tampoco se quedó atrás y ella realizó una icónica presentación de Paloma Negra, uno de los más grandes éxitos de Lola Beltrán. Obviamente la interpretación fue prácticamente perfecta, sin embargo los fans el no único que pudieron fijarse es en la reacción de Cristian Nodal al ver a su esposa cantando, ya que el cantante de botella tras botella tan solo tenía ojos para su mujer. Sentada entre su papá y su mamá, Ángela se entregó a la música y disfrutó al máximo del mariachi. La mirada de su esposo estuvo todo el tiempo sobre ella, obviamente la reacción por parte del público no se hizo esperar. Y mientras que muchos felicitaron a la pareja por verse tan enamorados y felices, otros aseguraron que la mirada en el rostro de Nodal es la misma que le ha puesto a sus antiguas parejas y que Ángela debería de tener cuidado. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? Yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.